Solo hablo de los jugadores que tenemos ya en el equipo, en la plantilla. Iñaki es nuestro portero. Estamos muy contentos del rendimiento de hoy. Hoy tenemos tres puntos más. Y al final, eso es lo que cuenta. Es lo que puedo decir ahora. Hoy estoy contento, hoy estoy contento. ... en directo para el carrusel deportivo y el larguero de la SER y Moguts de SER Cataluña. Insistiendo en este asunto, ha dicho que no habla de jugadores que no están aquí, pero ayer le preguntábamos por el posible fichaje de un portero y decía que lo iban a decidir en una reunión. Al parecer se ha decidido fichar a un portero, no hablamos de nombres, pero quería saber por qué se toma la decisión de fichar a alguien ahora. Iñaki tiene 25 años y el resto son muy jóvenes. Entonces, si pasa cualquier cosa, necesitamos algún portero con experiencia. Y por eso lo estamos debatiendo. Deco y yo lo hemos debatido, lo hemos reflexionado y veremos lo que acaba pasando.